Hola, mi nombre es Paulina Cruz, yo soy de Guatemala, tengo 24 años y ahorita estoy estudiando mi máster en estudios de paz y resolución de conflictos y estar en Uppsala ha sido una gran aventura, es una experiencia increíble. Uppsala es una ciudad universitaria muy bonita, es totalmente interesante, la ciudad es amigable en sí, todas las personas son bastante accesibles para los estudiantes, uno encuentra personas que lo ayudan en todo momento y aparte que es una ciudad que está llena de arte, de museos, de estudiantes, entonces la vida estudiantil en esta universidad es increíble. Mi máster en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas con énfasis en estudios de paz y resolución de conflictos. Los cursos son bastante interesantes, el primer curso que tuve fue sobre todas las teorías de estudios de paz y resolución de conflictos, entonces se abordó bastante toda la parte teórica y ahorita estamos viendo toda la parte científica para hacer ciencia social, entonces son muy buenos los cursos. Uppsala, elegí a Uppsala como mi primera opción porque me parecía una universidad de bastante prestigio a nivel mundial, aparte el departamento de estudios de paz es muy bien reconocido, tiene bastante prestigio, entonces me interesaba bastante, aparte de todo que tienen un área científica bastante fuerte en comparación con la Universidad de Guatemala que no tenemos esa parte científica tan desarrollada como la tienen ustedes acá en Uppsala. Las similitudes que he encontrado entre Suecia y Guatemala podríamos decir es que la gente es bastante amigable y accesible porque yo había leído que los suecos eran personas muy frías y muy distantes pero en esta ciudad particularmente parece que todas las personas son bastante amigables, posiblemente es porque están siempre en contacto con estudiantes y nosotros estamos preguntando en dónde queda este lugar, entonces todas las personas son bastante accesibles, entonces esa podría ser la mayor similitud entre Guatemala y Suecia. Suecia es un país sumamente próspero en todo sentido, las personas respetan mucho a los terceros, no se molestan a las personas, aparte de todo hay una gran libertad, uno tiene la posibilidad de caminar libremente por las calles sin tener el temor de que lo vayan a asaltar a uno o que la violencia pueda ocurrir en cualquier momento, sino que acá hay niveles de seguridad sumamente buenos, aparte todos los servicios públicos son muy buenos, los buses, las escuelas por lo que he visto con los niños, la seguridad, la educación es muy buena, entonces toda la parte estatal es muy muy buena en comparación con Guatemala, que tenemos un estado bastante débil. Si pudiera yo describir mi experiencia en Uppsala con tres palabras, creo que escogería primero que aventura, inolvidable y grandiosa. Posiblemente me hubiera gustado saber cuáles iban a ser los temas en específico que íbamos a estar abordando en los cursos, en relación por ejemplo con el curso de métodos, por el hecho de que yo tenía antecedentes demasiado débiles en la parte científica, me hubiera gustado reforzarlos antes de venir, entonces en ese sentido eso es lo que me hubiera gustado saber antes de venir a Uppsala. Mi principal consejo es que se atrevan primero que todo a aplicar, es una experiencia inolvidable, entonces el esfuerzo que uno hace antes de obtener la beca para estudiar en una universidad como esta, es mínimo cuando uno ya está acá. Entonces es esa motivación de realmente querer aplicar, tener todos los papeles, los exámenes que se requieran, todos esos pequeños esfuerzos valen la pena cuando uno está acá, porque es una experiencia increíble, no solamente en la parte estudiantil, sino también en la parte humana, personal de cada uno, uno crece en ambos sentidos, entonces es algo asombroso el estar acá, es muy muy recomendable. Lo que me gustaría enfatizar es motivar a todos los estudiantes de Latinoamérica a que apliquen, a que no se desaprovechen las becas que nosotros tenemos en los países latinoamericanos, porque son bastantes, entonces hay que aprovecharlas al máximo. Estas oportunidades nos permiten a nosotros, los estudiantes latinoamericanos, tener nuevas ideas para poderlas implementar en nuestros países y crear mejores sociedades. Entonces, y también nosotros podemos aportar bastante a la sociedad sueca. Entonces es una experiencia en la cual nosotros ganamos y ustedes ganan. Entonces es esa motivación a que no se desaprovechen las becas, sino que se aprovechen al máximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!